¡Buen juego amigos! Yo soy Seiken y él es Borny y esto es Bill de Payton. ¿No es así, Borny? ¡Uy! ¡Me encanta este modo de juego! ¡Uy! ¡Tenemos que hacer un hipo! Un hipopótamo. Así que bueno, para eso vamos a ocupar lana de la gris. Los hipopótamos son gordos, gordos, gordos. Así que bueno, vamos a necesitar la lana gris. Así que bueno, vamos a hacer agua. ¿Cómo puedo hacer que todo sea agua? Agua. Estoy teniendo problemas con las letras del teclado. Esto funciona así. ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ponemos todo que sea de agüita y entonces procedemos a hacer un hipopótamo que tiene que ser gordo, gordo, gordo. ¡Uy! ¡Cuándo dices así! Parece que está hablando un guajolote o un pavo. Es gordo, gordo, gordo. Vamos, ¡perfecto! Vamos a intentar hacer su cuerpecito, pues gordito, sobre todo. Los hipopótamos, esto es un dato real sacado del Discovery Channel o de alguno de esos canales que dicen datos animales, animales, y el hipopótamo. El hipopótamo es uno de los animales más... vamos a hacerle que tenga unas pompas gigantescas, un trasero enorme. Es uno de los animales más peligrosos de África. Tienen una colita pero muy chiquita, así que bueno, vamos a hacer esto así. No recuerdo cómo son las caras de los hipopótamos, lo cual de cara a hacerlo me va a dificultar. ¡Uf! Se volvió a activar esta porquería. ¡Perfecto! Espérame un segundo. ¡Perdonen! Tenía ahí un pequeño problema con esto. ¡Lana! ¡Joder! ¡Vean mi teclado! No, no me están sirviendo las letras, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Bloque de corso... No, es que así no va a salir. ¡Lana! ¡Lana! ¡Aquí está! ¡Uf! Intentaré reiniciar el Minecraft después de esta partida. ¡Vamos! Hacemos esto así. ¡Perfecto! ¡Así! Estamos roja, lana roja. Pues la verdad es que no recuerdo muy bien cómo son los hipopótamos, pero lo que sí estoy seguro es que esto debería ser mucho más afuera. Esto es la lana. Estos son sus colmillos, que son una de las partes más protuberantes. ¿No es así, Barney? ¡Uy! Yo no sé. Yo nunca he visto un hipopótamo en mi vida. ¡Uy! Yo soy un dinosaurio. Ok, Barney. No hace falta la agresividad. ¡Perfecto! Parece una especie de dragón raro. Alfombra. Vamos a poner una alfombrita así. ¡Perfecto! Y vamos a hacer unos ojos así. ¡Uf! No me gusta nada este hipopótamo. La verdad es que no es que haya podido hacer demasiado con respecto a esto. ¡Uf! Vamos ya con quedar dentro de los tres primeros. Yo digo que sería un resultado más que aceptable. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uf! Botón. Botón de gomita. Ponemos los botones de gomita. ¡Así! ¡Uf! Es muy raro mi hipopótamo. Simplemente para que no parezca león. Y he ahí mi creación. ¡Uf! El mío es feo, pero este es extrañísimo. ¡Uf! Se esforzó el compañero, pero no se parece. No tiene los colores ni nada para ser un hipopótamo. Aquí vemos lodo. Veo puercos, veo vacas. ¡Uf! Tiene la intención, pero no tiene nada de la cara completa. ¡Uf! El color. Esto es un cocodrilo. Happy hipo. Y no. Para mí es un cocodrilo. Si lo hubiera hecho en verde, sería un perfecto cocodrilo. Para cuando nos ha tocado hacer cocodrilos. ¡Uf! Esto es un robot o algo bastante extraño. ¡Uf! La verdad es que me lo están poniendo bastante complicado. Espero que... Que alguien saca algo... ¡Uf! Su cara de nuevo es muy, pero muy extraña. ¡Uf! Me faltaron las orejas. ¡Guau! No, no me gusta ninguno. Eh... Un hipopótamo. Y... Ni de cerca me parece un hipopótamo. Y además hizo dos de super put. Quizás... ¡Uf! Me... Me... ¡Uf! Este tenía potencial. Lástima. Que no está terminado. No sé si eso... Parece su nariz. Eh... Estaba... Estaba bien. ¡Uf! Miley Chris. Todos son muy extraños, ¿eh? ¡Guau! No creo que ninguno le gane a ninguno. ¡Uy! Este sí es... Es una especie de puerco. Con el diseño de puerco de Minecraft. Pero al menos... Tiene una percepción correcta de lo que es un... Un hipu... Hipuputamu... El mío es bastante extraño. El mío parece también un lagarto. Super pup, compañeros. No, no, no. No, super pup. ¡Uf! Gané. El mío era lo más raro de lo raro. Aquí no creo que debíamos haber ganado. ¡Uy! No te desalientes. No, sí. No, Barney. No es que me desaliente. Simplemente es que la gente me dice en los comentarios que mis dibujos son popó y que no debería... ¡Uy! Ya estás llorando por eso. No, Barney. No es que esté llorando. Simplemente que... Que... Desanimo un poco en las que me esfuerzo. ¡Uy! Un Pac-Man. ¡Uy! Vamos a esforzarnos en esta. Vamos a poner... ¡Me lleva! No, no. Voy a... ¿Qué le pasa a eso? Bien. Tuve un pequeño problema con el... Intentando solucionar el por qué no podía escribir. Así que bueno, ya que está solucionado, vamos a intentar hacer algo interesante. ¿No es así, Barney? ¿Qué idea tenemos? ¡Uy! Lo que vamos a intentar es... ¡Uy! En todo esto... ¡Uy! Reclear un tablero de Pac-Man. Para quien no sepa qué es el Pac-Man... Antes que hacer el camino, prefiero hacer el tema de hacer al Pac-Man. No sé si es demasiado pequeño. Me parece que sí. Ahí. Venga, venga con el spam, Hypixel. ¡Venga! ¡Uy! Hacer círculos en Minecraft es muy difícil. Sí, pero no te desanimes. Perfecto. Vamos a seguir esta secuencia. Y podremos obtener algo que no es un círculo, pero está cerca de serlo. Perfecto. Y lo rellenamos. Así que bueno, en la anterior no me parece que nos mereciéramos la victoria. Simplemente que bueno, en la anterior podría decirse que sí boté demasiadas negativas y que por eso gané. Así que no lo sé, no lo sé. Perfecto. Y esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vamos por la lana azulita, simplemente para darle un toque diferente. Tenemos tres minutillos. Toc, 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 toc. No, no, no. Así no es. Uy, entonces ponlo derecho. ¡Oh, maldita sea! ¡Vamos, vamos! Ponemos esto así Y entonces ponemos esto así Vamos, vamos Aquí van a estar los fantasmitas de Pac-Man Recuerdo yo que alguno era rojo Había un amarillo Si mal no recuerdo También uno rosa En este caso magenta Y uno azulito Así que bueno, vamos con esto Son dos minutos Perfecto Tomamos uno, dos ¿Qué pasa? Uno, dos Así, así, está bien Vamos, tomamos esto así Así, perfecto Uff, perfecto Entonces tenemos que son Dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Tres Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Son dos filas Así Perfecto 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 Uno Uy Uno, por Dios El rojo Vamos Todo Esto así Ponemos esto así Uy Vamos a cantar Todos Con nuestras canciones De Barney No Barney Por favor No molestes a la gente Con tus canciones Uy Pero yo quiero cantar Hijo Aquí no cabe Así que bueno Vamos a hacer el Último Que es azul Rosa, magenta Y amarillo No, no había amarillo Amarillo era Pac-Man Eeeh ¿Qué color era el otro? ¿Verde? La verdad es que no lo recuerdo Vamos a hacerlo aquí Perfecto Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Uy La verdad es que No me va a dar tiempo Para poner lo que quiero No, no, no ¿Qué pasa? Botones Si puedo poner Unos botoncitos Para Por favor No se pueden Alfombras 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 Las alfombras Nos salvarán Vamos Vamos Oh, ya no pude Uf Perfecto Ahí nuestra obra Está bastante bien No, no me gusta Más bien parece un casco Es una muy buena idea Para hacer un casco Pero no me parece Que se apagó Uy, este es muy bonito Este Pac-Man El fantasma Rosita Tiene nombres No recuerdo Cuáles son los nombres Este me gusta mucho Este yo creo que es Wood Uy Ese fantasma Es muy bonito Uh Eh Me pregunto ¿Qué hizo en los cinco minutos? Quitar esos bloques Super Me parece Absurdo Uy Yo voy a calificar este Uy Ese Pac- Ese Pac-Man Tiene los labios negros Y eso no es un fantasma Eso es un gusano Un pulpo O algo Sí, es bastante extraño Me gusta el tamaño Así pudo hacer los ojos Me gusta Me gusta Aunque para mí Es mucho más bonito El de la fantasma bonita Este es el mío Vamos a ver ¿Qué tal Lo califican? La verdad es que No creo ganar Espero estar entre los tres primeros La verdad es que La gente se ha esforzado bastante Me gusta el minimalismo de este Uh Este Pac-Man no pelea contra fantasmas Pelea contra los de Los aliens de Ay De aquel videojuego súper famoso Uy Este es de oro Uy Me encanta Uy Uy Se va a comer algo de oro La verdad es que es bastante bueno Me gusta la forma del Pac-Man Aunque Pac-Man no tenía ojos Acaba de decir eso Un fantasma Muy bien logrado Una C Y unas cerezas Este también es muy bueno Uy ¿Aquí qué tiene? ¿Y esto? Súper Uy No le entiendo Uy Mi cerebro se cocina Uy Uy Seiken quedó en segundo lugar Muy bien Perfecto Ahí con nuestro esfuerzo Dedicación y devoción Lo hemos logrado La verdad es que este Este es muy bueno Me gustó bastante Bien Vamos a intentar hacer Una última partida La verdad es que no hay forma De hacer que a Barney se le vean Lo haré para la miniatura Pero no hay forma de hacer Que se le vean los ojos Que tienen la parte de arriba De la cabeza Kitchen Cocina Así que bueno Vamos a Intentar hacer Una cocina Con Losa Roja Si con esto Cuarzo Y Madera Así que bueno Vamos a Vamos a poner manos Manos a la obra Vamos a hacer Esto Tal que así Vamos a Vamos a hacer todo El tema del piso De De cuarzo Me agrada Y vamos a poner Más cuarzo Por aquí Perfecto Así ya está Más que completito El tema Perfecto Tengo que hacer Una estructura Que tenga El tamaño Suficiente Barney ¿Te gusta la cocina? Uy Me encanta cocinar Uy Sobre todo Si son niños Que Barney Creí que te agradaban Los niños No me agradan Los niños A nadie le agradan Los niños Sobre todo De esa edad Ay Maldita sea Ay Cuánto Sufrí por ello Ok Barney Supongo que Podremos Dejar Las confesiones De lado Si no queremos Que no vuelvan A contratarte En eventos Infantiles Les voy a poner En la pantalla Una foto De como Como fue Que conocí a Barney En donde lo conocí En que estado Lo conocí Así que bueno Espero No 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 tirarles A un ídolo Uy No empieces Con eso Maldita sea Uy Acepto Venir contigo Y me sales Con esas Chingaderas Barney ¿Cuál Barney? La chingada Contigo Ok Barney Perdón No quería Y no era Mi intención Hacer que te Enojaras Vamos Perfecto Vamos a hacer Esto tal que así Vamos La verdad es que No tengo mucha idea De lo que estoy haciendo Uy Entonces ¿Para qué chingados Lo estás haciendo? Es porque Me gusta intentarlo Barney Yo no No le digo Que no A un A una palabra Simplemente Porque Uy Porque no me Porque no tengo idea De qué hacer Así que bueno Vamos a hacerlo Así Me gustaría Darle a esto Vaya No 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 Es hierro Aunque no se puede poner Uy Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Trampilla Trampilla Esto es lo que estaba buscando Uy No se puede poner Aquí Uy Pero sí se puede poner Si lo pongo doble Así Vamos Ponemos esto así Esto tal que así Y entonces ya Esto se puede poner Así 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 Perfecto Y entonces podemos poner Del inframundo Del nether ¿Cómo se llama esa piedra? Si es esto Es esto Es esto Vamos Uff Encendedor Vamos Perfecto Uff Y ponemos Esto así Me gusta Me gusta Apagamos el fuego Apagamos el fuego Perfecto Vamos a tener que Encender esto nuevamente Así Perfecto Y pondremos esto Tal que así Uff Me gusta No me agrada El tema de Esta cosa de arriba Vamos Si logro Hacer esta parte Así Vamos a poder Poner Puertas De estas De estas Me gustan Me gustan Me gustan ¿Dónde están? ¿Dónde están? Perfecto Queda muy Muy cocina Rústica Perfecto Perfecto Ponemos otra aquí Simplemente para que Haya espacio Y tal que así Está nuestra cocina Uy Que bonita cocina Ya si acaso Nos sobra tiempo Podemos Poner una más arriba Así Perfecto Uy Es preciosa La cocina Kitchen Chicken ¿Y por qué está en español? Esto es muy raro Aquí está mi cocina Véanla hacia acá Véanla hacia acá Es una cocina Muy bonita Es preciosa Es poco usable En Minecraft Porque es gigantesca Pero si fuéramos gigantes Podríamos utilizarla Y que cocineja Tan 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 Miserable La verdad es que Yo merezco ganar Por cierto Esperen Al final Mandaré saludos A suscriptores Que lo han pedido Esta cocina Es muy Minecraftera Sería Lo ideal En una cocina Con calabacitas Y todo Eh Lo intento Vaya Esta Esta bien Bien empleado Aquí tenemos La verdad es que yo Siempre que juego Bill Baito Me juego No sé que es esto Es bastante extraño Es un horno O algo así No me gusta para nada Siempre que juego Bill Baito Intento cosas muy Muy raras Aquí guarda la comida La cena Por eso no quise hacer Algo así de pequeño Porque no podría Hacer las cosas Como me gustan La verdad Cinco minutos Para eso es Uf 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 Merezco ganar Merezco ganar No solo Porque fui el único Mira que bonito Que bonito Lavamanos Me encanta Está muy bien Pero bueno Al final de cuentas El mío es Que cruel Aquí los puercos Y la cocina Aquí al lado Recuerda a un tipo Que vendía pieles de conejo Y justamente al lado Vendía a los conejos vivos Y es un restaurante Encima Uf Esto es lo que creo Que es Super No entiendo Por qué hacen eso La verdad Es que Quien haga eso Debe estar Una vez es broma Pero bueno Debe estar muy Tenía que ganar Aunque bueno No fue mucha diferencia La verdad Es que Esta cocina Es chulísima La verdad Nos quedó Bastante bien Barney Así que bueno Vamos a la parte De los saludos Bien Vamos a mandar Saludos A los suscriptores Que lo han pedido Y para ello He invitado a Barney Todo el tema De tenerlo aquí En colaboración En colaboración Conmigo Que bueno Obviamente Pero bueno Es para poderles Mandar un saludo La verdad es que No había encontrado En qué tipo de video Mandárselos Así que bueno Han sido Cuatro personas Las que me han pedido Un saludo Y se los mando ahorita Así que Este tipo de especial Fue directamente Para ustedes Muchas gracias Por ver Los videos del canal Sigan al pendiente Sigan dando su like Suscríbanse Y Enzo Disculpen Disculpen Perdón 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 Un saludo muy especial A Enzo Gamer A Juan José De Venezuela Y a Rodrigo Gameplay Ah Y no nos olvidemos De Yerick Nicolás Uy Muchas gracias amigos Estén al pendiente Los quiero Uy Así que bueno Con esos saludos Y con Barney aquí Y con una victoria Y cosas bastante bonitas Nos despedimos Si les gusta Den like Comenten Compártanlo con sus amigos No olviden suscribirse Para estar pendiente De más episodios Y adiós No!